Una vez tú me dijiste Amorcito no estés triste Te voy a llevar al mar A pescar lo que tú quieras Pescaditos de adeveras O simplemente a nadar O simplemente a nadar Pero lo que más yo quiero Es mi más grande anhelo Sacar las algas del mar Para así con mis amigos Divertirnos noche y día Y todos juntos gozar Y todos juntos gozar Bonitas algas marinas Las que yo saqué del mar Son algas marinas Las que yo saqué del mar Son algas marinas Las que yo saqué del mar Bonitas algas marinas Las que a mí me gustan más Son algas marinas Las que me gustan más Son algas marinas Las que me gustan más Una vez tú me dijiste Amorcito no estés triste Te voy a llevar al mar A pescar lo que tú quieras A pescar lo que tú quieras Pescaditos de adeveras O simplemente a nadar O simplemente a nadar Pero lo que más yo quiero Es mi más grande anhelo Sacar las algas del mar Para así con mis amigos Divertirnos noche y día Y todos juntos gozar Y todos juntos gozar Bonitas algas marinas Las que yo saqué del mar Son algas marinas Las que yo saqué del mar Son algas marinas Las que yo saqué del mar Bonitas algas marinas Las que a mí me gustan más Son algas marinas Las que me gustan más Son algas marinas Las que me gustan más Y se acabaron las algas Son algas marinas 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 Son algas marinas